Edurne recibe un mensaje de Yanai en Got Talent y se lo enseña a Risto Mejide, son Minions. Responde Risto Mejide, y es que sin ninguna duda, fue el momento más tierno del programa del sábado pasado. ¿Os parece que lo escuchemos? Sí, pues atentos. Por favor que me muero, mira. Hola mamá, pero díselo. Hola mamá. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero. Son Minions. Son Minions. Y es que, si hay algo que tienen en común Edurne y Risto Mejide, aparte de formar parte del jurado de Got Talent, es que ambos tienen dos hijas pequeñas con las que se les cae la baba. En un momento de la grabación del programa, hemos visto cómo Edurne recibía un mensaje de su pequeña Yanai y como muchas madres cuando sucede algo así, se ha derretido por completo. No ha dudado en mostrarle el mensaje a su compañero. Era una nota de audio en la que podíamos escuchar a la pequeña decir, hola, mamá. Te quiero mucho. Ella no tardaba en reaccionar. Por favor, que me muero. La pequeña repetía todo lo que otra mujer le decía. La reacción de Risto ha sido más en su línea. Son Minions, decía tras escuchar a Yanai, es un Minion, y con esa vocecilla. Mi vida, decía Edurne totalmente conmovida por el mensaje de su hija. Y es que separarse de ella para ir a trabajar es uno de esos momentos que sufren muchas madres cuando sus hijos son todavía pequeños. Lo que está claro es que, si Yanai ya nos había ganado el corazón, con este audio no ha hecho más que acrecentarlo. Hace poco moríamos de amor cuando ahora hace un año la escuchábamos cantar una canción y bailar junto a su madre, y el programa de God Talent le otorgaba el pase de oro. ¿Recordáis la canción? No, pues atentos. Un pase de oro bien merecido. Un pase de oro bien merecido. Un pase de oro bien merecido. God Talent otorga su pase de oro a Yanai, la hija de Edurne, que ha cantado su primera canción. Paula Echevarría y Santi Millán mueren de amor con su interpretación. Si sois seguidores de God Talent, habréis podido ver en los últimos programas que la maternidad ha influido en la forma de valorar de Edurne. Su pequeña Yanai ha variado su sensibilidad ante ciertos números, y es que la pequeña la tiene loca. Y no es de extrañar, porque las imágenes que va compartiendo de ella nos hacen morir de amor a todos. No podía tener una niña más de catálogo, con esos ricitos rubios y esos ojos claros. Y encima, llena de simpatía y talento como su madre. Edurne ha compartido un vídeo de este fin de semana, en el que podemos comprobar que la pequeña parece seguir los pasos profesionales de su madre, interpretando una de esas canciones, que todo aquel que tenga hijos habrá escuchado un millón de veces. Primera canción que canta Yanai, una versión a su manera de Aram Sam Sam, y además con coreografía incluida. Y a mí se me cae la baba. ¿Pase de oro? Por supuesto pase de oro, Yanai apuntando maneras, mi bebé, baby Durne, Babi Singer, Aram Sam Sam, muero de amor. Mami orgullosa, mi vida, mi todo. Estas han sido las palabras que escribía Edurne, una orgullosa mamá, a través de una de sus redes sociales. Así que como era de esperar, la reacción en las redes sociales al ver la actuación de la hija de Edurne, Yanai, ha sido unánime. Y claro, el programa no ha tardado en secundar su idea de otorgarle su pase de oro. Yanai tiene nuestro pase de oro, escribían desde la cuenta del Talent Show. David de Gea, también orgulloso padre, añadía mi corazón. Pero no han sido los únicos que han querido comentar este momento tan tierno. Santi Millán y Adriana Apenia les otorgaban el pase de oro. Marisa Jara, que preciosa es. Así como también se unían en halagos Viquica Costa, Iván Torres y Paula Echevarría. Que se anden con cuidado todos los que decidan ir a concursar a Got Talent porque tienen una rival muy potente. Dentro de nada, vemos a madre e hija compartiendo escenario. Estamos convencidos de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.